Bueno, está claro que el saber a lo que jugar en el campo es una virtud y yo creo que el Atlético de Madrid perfectamente sabe a lo que juega y esa virtud la tiene. Bueno, yo creo que es un equipo que quiere jugar mucho al balón y sale con mucha rapidez al contraataque y tiene gente arriba pues muy buena, de mucha calidad y sobre todo, como he dicho, muy rápida que te pueden hacer un gol en cualquier momento. Pues un partido muy de trabajar mucho, de detalles muy pequeños con los que se va a decantar la balanza en un sitio o en otro. Bueno, un partido bonito, intenso, yo creo que va a ser mucho de idas y vueltas porque bueno, es un equipo muy alegre que siempre quiere atacar, que quiere tener la pelota y bueno, nosotros somos un equipo también que a veces nos sentimos cómodos sin el balón y salimos muy bien a la contra. Entonces puede ser un partido de ida a vuelta, un bonito partido de ver y bueno, esperemos que ganemos nosotros. Va a ser muy importante ya que el Atlético Madrid es un equipo top que nos lo va a poner muy complicado y necesitaremos ayuda de toda esa gente que venga. Bueno, seguro que va a ser un ambiente espectacular, a muchos compañeros de la selección, incluso a Paco Alcácer, pues le he preguntado por el ambiente, cómo se vivía y me ha dicho que es espectacular, que hay que vivirlo y seguro que va a ser un ambiente hostil para nosotros, va a ser un ambiente caliente, pero bueno, estamos acostumbrados porque también nuestra afición lo da todo siempre que va al estadio y bueno, vamos a ser un partido bonito y sobre todo bueno, va a ser bonita la experiencia de vivir, de jugar en ese campo. Joquiño, bueno, la verdad es que es un grandísimo jugador, ya lo está demostrando muchos, muchos años atrás, dentro del Atleti es una pieza fundamental y yo creo que junto a Griezmann, Diego Costa, yo creo que Koke es uno de los que lidera ese equipo. Bueno, sobre todo el gol, yo creo que es su mejor virtud cuando está dentro del área y tiran un centro o un pase, siempre el remate de primeras y bueno, yo para mí su mejor virtud no es el gol que tiene. Bueno, yo tuve la suerte de coincidir con David Villa, siempre he dicho lo mismo, era un grandísimo delantero y lo sigue siendo en Estados Unidos, me fijaba mucho en él y ya que tuve la suerte de poder convivir con él, aunque fueran dos, tres entrenamientos, pues es él. Mi ídolo era Juninho, no, por la posición, por cómo jugaba, cuando le veía de pequeñito, jugando en Atlético de Madrid, pues me gustaba mucho. Bueno, sobre todo pues cuando ganas un título, por ejemplo en el Valencia tuve una noche muy especial, una remontada contra el Basilea, con el Barcelona pues ganar títulos es muy bonito y sobre todo pues esperemos que aquí en el Borussia ganemos algún título y tenga un buen recuerdo del paso por aquí. Bueno, tengo muchos bonitos recuerdos, yo creo que bueno, el día de mi debut es uno de los más bonitos, con la selección también y bueno, yo creo que cada título que gana con Atlético de Madrid es un recuerdo muy muy bonito, porque bueno, cada uno es especial y bueno, llevar al Atlético de Madrid a ser campeón para mí es súper especial. Coque, esperemos vernos en el campo y no juegues tanto la pelota. Bueno Paquito, dentro de nada nos vemos, esperemos que sea un bonito partido como lo hablamos en la semana de la selección y nada, te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!